Música Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir que voy a mi cuerpo Corazón, corazón, más que otra vez En tus brazos me vuelvo a interesar Más que hierro a la sangre, no me llenas más Porque eres tú mi sol, acerco que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú, amor, mis ganas de reír Eres Dios que no sabré decir Porque nunca puedo vivir We couldn't have it all Rolling in the deep You had my heart inside your hand And your pain, it's your pain, it's your pain Baby, un amor Amor a la mexicana, cumbre agua, pago y sol Baja y bota el sobrero, esquiva tabaco y rojo Amor a la mexicana, caigo en ritmo del sol Espacio de tu me mata, un macho de corazón, enamorada mexicana Llenas de celos, sin razones ni motivos, como el viento y mi rojo De muchas veces cariñosos, mi inseguro de su mismo Insoportable como unido, insufrible como amor Escúchame, solamente tú, acércate a mí, solamente tú ¿Por qué me enloqueces? Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú Soy gente a mí, amándote Mi corazón no puede esconder Es clavo, solo escondido Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces, me doy Sin decirte adiós Trágate toditas tus mentiras Busquete otra niña con la ilusión Yo creo que otra algo mejor Te marcha Detrás de mi ventana De pasar la mañana En la espera de la noche Me dejamos el esconde Para que se te provoque Tu fallida ansiedad O tras de mi ventana O pasar el destino Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque la大的 Le Weather Por qué nos afectó En sus �ente Cuando muera la tarde Cuando muera la ardón En sus manos Me va a extraño Que elcapas �asi En 가족 Gracias por ver el video